Soy yo que siempre soñaba sacarte, cantarte una inspiración Sol, bajo una palma de coco y un cielo estrellado, nació esta canción Sol, fue una noche de luna que yo con mi pluma lleno de emoción Sol, yo si escribí estas notas lo juro con sangre de mi corazón Hoy yo con el alma cantaré Este rico son que ayer soñé Ya se hizo mi sueño realidad Ahora tiene un son la humanidad Sol, yo que siempre soñaba sacarte, cantarte una inspiración Sol, bajo una palma de coco y un cielo estrellado, nació esta canción Sol, 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 que rico mi sol Yo si escribí estas notas con el corazón Sol, 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 que rico mi sol Bajo una palma de coco y una fiesta canción Sol, 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 que rico mi sol Lo mismo se baila en San Barrio Morio Que se baila en un cajón palombo Que rico mi sol Que rico mi sol Que rico mi sol Hace tiempo que quería cantarle una inspiración Y así dedicarle al son Que rico esta linda melodía Que rico Y al fin se ha llegado el día caramba Que rico De yo cantarle a mi son Que rico Pa' que las nenas lo gocen Que rico Sentadita en el salón Que rico Después se me paran todita Que rico No vuelve más a rincón Que rico Te lo dice Chirico Te lo dice de corazón Que rico Pa' que tu voz es mi sol Que rico Oye mi sol Que rico Son reto son, son, son Son reto dos Voces mi sol Que rico Oye que rico son Que rico mi sol Oye que rico son Que rico Que rico mi rico son Que rico 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 Que rico